Bienaventurado Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Y persevera, persevera, porque ha confiado en ti, confiado en ti. Mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha paz tienen los que aman tu ley, y lo hay para ellos tropiezo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Tú, oh Señor, no nos desamparaste. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Tú en ti persevera, 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 porque ha confiado en ti, en ti persevera, persevera. Porque ha confiado en ti, confiado en ti. Confiado en ti.